¿Qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, una enfermedad en la cual progresivamente se van deteriorando y muriendo un grupo especial de neuronas dentro de nuestra cabeza que se encargan de producir la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor cerebral que se utiliza mucho o que está implicada en el control y la regulación de los movimientos. El profesor Antanas Mokus fue sometido a una cirugía que se denomina estimulación cerebral profunda, que es una de las cirugías que se utiliza hoy en día para mejorar a cierto grupo de pacientes que presentan la enfermedad de Parkinson en un estadio avanzado. Esta cirugía fue realizada por un equipo multidisciplinario encabezado por el doctor Rodrigo Pardo, que es el neurólogo que ha tratado durante muchísimos años al doctor Antanas Mokus, por el doctor Gabriel Arango, que es neurólogo de movimientos anormales, trabaja como profesor de la Universidad Nacional y además por parte mía como neurocirujano funcional del equipo. Todos pertenecientes a una institución que se llama el Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso, ILANS, que tiene su sede en la ciudad de Bogotá. ¿Qué es la estimulación cerebral profunda? La estimulación cerebral profunda es una cirugía en la cual se implanta en lo profundo del cerebro, en los núcleos específicos que para enfermedad de Parkinson los más frecuentes son el núcleo subtalámico y el globo palio interno. Un par de electrodos, los cuales se exteriorizan y por debajo de la piel pasan a través del cuello y se conectan a una pila, la cual también se implanta en usualmente el lado derecho del pecho por debajo de la clavícula. Estamos hablando de la implantación de algo así como un marcapaso. En este caso, no para el corazón como tradicionalmente lo conocemos, sino un marcapaso para el cerebro, para tratar de mejorar la actividad eléctrica cerebral y con ello mejorar los síntomas propios de la enfermedad de Parkinson y de otros trastornos del movimiento que también son susceptibles de ser manejados con esta cirugía. En el Hospital Universitario del Valle y en conjunto con la Universidad del Valle tenemos un servicio de neurocirugía funcional, estereotaxia y manejo de dolor. Este servicio lleva ya varios años realizando este tipo de cirugía para enfermedad de Parkinson y para otras afecciones y otros trastornos del movimiento en los cuales también se pueda utilizar. Hemos tenido un grupo multidisciplinario a nivel institucional en el cual realizamos el análisis de los casos, seleccionamos las personas a las cuales mejor haya probabilidad o las cuales tengan mayor probabilidad que la cirugía los pueda ayudar. Llevamos a cabo la cirugía y desarrollamos todo el control posoperatorio y la programación de estos equipos de estimulación cerebral para el beneficio de los pacientes. Con eso hemos podido lograr que la población que es atendida en el Hospital Universitario del Valle también tenga acceso a este tipo de cirugía y a los beneficios que puedan tener a lo largo de su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!